Y durante esta jornada continúa llegando apoyo aéreo para combatir los incendios forestales. Con más detalles justamente desde este tema, ahí en el grupo 10 de la FACH, está Paula Mancilla. Estamos viendo el Supertanker, ¿no Paula? Sí, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, estamos viendo el arribo del Supertanker de su primer vuelo durante esta jornada. Partió a eso de las 9.55 de la mañana, pero en un primer momento se había dicho que iba a ir hacia la localidad de Chihuayante igual. Pero finalmente, según se nos informó hace pocos minutos, nos dijeron que finalmente hizo la descarga entre las regiones del Maule y del río Mío, cercano a la zona de Portesuelo. En este minuto ya vemos que está haciendo su arribo a la zona de carga de agua, donde ha estado habitualmente durante estos cinco días de operación. Acá en el grupo 10 de la FACH, acá es donde entonces se va a volver a recargar los 72.000 litros de agua que puede llevar hacia las zonas afectadas. Te decía que en la mañana se nos había dicho que iba a partir hacia la octava región. Sin embargo, hay que repetirlo, las condiciones climáticas y de visibilidad son las que finalmente determinan dónde hace sus descargas el Supertanker. Por lo tanto, también los detalles podrían cambiar durante el vuelo. Por eso, entonces, lo ha hecho en el sector cercano a Portesuelo, entre las regiones del Maule y Bio Bio. Vamos viendo cómo lo ha hecho durante estos cinco días. Está todo coordinado por bomberos para llenar y cargar este avión en el menor tiempo posible. De hecho, como lo hemos dicho, se estimaba que entre unos 28 y 30 minutos se iba a tardar. Ese era el tiempo estimado para poder cargar este avión, este Supertanker. Pero finalmente lo que ha sucedido durante, por lo menos durante los últimos dos días, es que se carga este avión en unos 12 minutos y 55 segundos, digo, que ha sido el tiempo récord. Pero alrededor de los 13 minutos es lo que tardan en cargar el agua. Pero también se tiene que mantener acá un poco más de tiempo en algunas oportunidades para también poder cargar combustible. Vemos entonces cómo está funcionando bomberos. Hay camiones al jive acá, también carros bomba y varias piscinas para poder finalmente llevar el agua desde este sector hacia las distintas regiones de nuestro país, afectadas por distintos focos de incendio. Recordemos lo que pasó durante la jornada de ayer. Fue una jornada exitosa, como nos dijeron los representantes del Supertanker acá en Chile. Realizó cuatro vuelos durante el sábado, uno a San Nicolás, cercano a Chillán, que lo realizó a eso de las 10 de la mañana. Luego viajó hacia Tomeco, en la región del Bío Bío, digo, cercano a Yumbel. Luego el tercer vuelo lo hizo a Pilumán, que es donde realizó dos descargas. Y en el cuarto finalmente lo hizo hacia Chihuayán, terminando más o menos su trabajo de eso de las 6, 7 de la tarde. Y ayer también pasó lo que estábamos comentando, que hay veces en que se cambia el destino de la descarga, como lo decíamos, por las condiciones climáticas. Por ejemplo, en el tercer vuelo se pensó que iba a ir hacia el sector de Portezuelo, finalmente lo terminó haciendo a Vilumánque. Y en el cuarto se iba en un primer momento a Vilumánque y finalmente terminó haciendo la descarga en Chihuayán. De todos sectores, de todas maneras, que están afectados por el fuego y que necesitan también la ayuda de este carguero de agua, que viene en apoyo al trabajo que están haciendo los brigadistas y también los bomberos en esos sectores. Vemos entonces cómo se realiza la recarga de agua. Y tú también lo mencionabas unos minutos atrás. También se está esperando que llegue el apoyo de otros aviones a nuestro país, por ejemplo. Y lo nombramos y lo hemos nombrado bastantes veces, el avión ruso que va a llegar en las próximas horas a nuestro país. Hay una estimación de que llegue en la madrugada del lunes. No hay una hora exacta todavía. Estaría haciendo escala en Cabo Verde, en África. Luego tendría que hacer una escala en Brasil, en Recife. Por lo tanto, hay que, bueno, estaremos a la espera de que finalmente llegue este Iliuchin IL-76. El avión ruso entonces capaz de cargar 42.000 litros de agua y que también va a apoyar las labores que se están haciendo de bomberos. Y los brigadistas van a trabajar de forma paralela con el supertánker. El avión ruso puede ir a otras zonas porque este avión es bastante grande. El avión ruso puede aterrizar en pistas más pequeñas. Como lo decíamos, tiene la capacidad de 42.000 litros de agua. Y también se puede meter a otros sectores en que este avión en supertánker no lo puede hacer. El avión ruso se estima que salió a eso de la una de la tarde. Hora chilena desde Moscú, como te comentaba, tiene que hacer varias escalas técnicas. Por lo tanto, se estaría pensando que llegue a eso de la madrugada de este lunes a nuestro país para que entonces coopere y colabore con el trabajo que se está haciendo en las distintas regiones de nuestro país. También otro de los aviones que se espera es el Antonov, que va a llegar, se estima que llegue el martes a nuestro país. Es un avión de carga, trae cuatro helicópteros, tres ellos con una capacidad de 1.600 litros de agua y un cuarto con 2.700 litros de agua. Por lo tanto, todo esto va a venir en apoyo a lo que se está realizando en las zonas afectadas por los incendios. Bueno, vimos cómo aterrizó hace pocos minutos entonces este supertánker en el primer vuelo que realizó durante esta jornada que para todo ser tacano a las 10 de la mañana. Va a estar haciendo la recarga y prontamente vamos a saber hacia dónde será el destino nuevamente de este avión de carga que finalmente está ayudando a lo que se está haciendo en las distintas regiones Nicolás. Así es, entonces vamos a estar, por cierto, monitoreando minuto a minuto lo que pasa con el supertánker. Nosotros durante su última incursión, durante su último viaje, incluso lo estuvimos monitoreando por la aplicación Flight Radar 24. Vimos cómo se ha dado bastantes vueltas en la zona del Gran Santiago, luego sobrevoló Chihuayanti, luego también se dio al menos tres vueltas en la zona de Niubles, San Nicolás. Por cierto, vamos a volver contigo, Paula Mancilla, apenas tengamos información tanto de nuevos brigadistas que puedan estar llegando como nuevos aviones y también de nuevos despegues del supertánker. Gracias, Paula.